¿Cómo incrementar el reporte de crédito de cada individuo? Me acompaña Eduardo Mariño de Credit Law USA. Quedamos en el segmento anterior en cómo incrementar el reporte de crédito de cada individuo. Para incrementar el score, el puntaje, las tres o cuatro recomendaciones básicas que cualquier analista financiero le va a dar son las siguientes. Las cuentas que tengo abiertas, que estoy pagando, si estoy pagando un carro, si estoy pagando una tarjeta de crédito, cualquier cuenta que yo tenga abierta, pagarla al día. No retrasarse porque cada pago tarde me va a bajar el score. Tratar de bajar los balances al menos del 40%. Es decir, si debo una tarjeta de crédito, si tengo una tienda por departamento tipo, vamos a hacer la propaganda, Macy, JCPenney, en mil dólares no la debería tener el balance en más de 350 o 400 dólares. Sí, bajar los balances de mis cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque mientras más alto estoy en el balance, menos crédito tengo y el score no es que me va a bajar, sino que se me va a aguantar, no me va a subir. Así me compre una casa de un millón de dólares, no me va a subir. Porque tengo clientes que, y así funciona el sistema, y tengo clientes con mucho poder adquisitivo, que tienen negocios, que tienen propiedades y no les sube el score porque tienen los balances muy altos. Lo otro es que si usted tiene cuentas buenas, porque tengo clientes que tienen cuentas buenas, porque compraron un carro, unos intereses altísimos porque tienen el crédito malo, entonces me dicen, Eduardo, pero es que no me subo el score, y yo me compré un carro de 50 mil dólares. No te va a subir el score porque tienes cuentas malas. Claro. De eso se trata, de limpiar el crédito. Tiene una duda pendiente muy fuerte. Correcto, entonces tiene collections, tiene charge off, charge off es cuando usted no paga la cuenta, esa cuenta va a ir a un balance de ganancias y pérdidas, que esa empresa lo va a descargar de su ganancia, y lo va a declarar como un charge off. Un charge off quiere decir que yo no pagué esa cuenta. Y entonces el collection de un médico de Comcast, que se yo, Direct TV que no pagué, todo eso le va a afectar su score, eso va a bajar el score, no me sube. Yo conozco a alguien que tuvo una deuda con un banco y el banco se la condonó, pero eso no es condonó, es un charge off. Eso es un charge off, no es que se la condonó. Todas las empresas, las personas jurídicas, las personas naturales hacemos taxes. Exacto. Y las empresas, las compañías, cuando llega su época de taxes. También hacen taxes. Hacen taxes, entonces rebajo de mi profit, de mi utilidad, rebajo la pérdida. Si José y yo no le pagamos, ellos no van a pagar impuestos por ese ingreso. Eso no fue un ingreso, fue una pérdida. Pero todo esto que estamos hablando, a todas estas, todo esto va a ir reflejado en su reporte de crédito. Entonces, esta ley le permite a usted, usted tiene derechos, esta ley le permite a usted disputar, rechazar, apelar, argumentar, toda esa información negativa que usted tiene en su credit report. Toda. Toda, no importa lo que sea, si usted tiene bancarrota, si usted tiene un judgment, si usted lo demandaron civilmente, todo eso va al reporte de crédito. La manutención, el charge support, va al buro de crédito. Y todo eso es susceptible de ser disputado. ¿Por qué? La gente me dice, pero ¿cómo usted me va a quitar eso si eso yo lo debo? Yo no lo pagué. Yo no le pagué a fulano y me demandó y eso está en la corte. Bueno, porque es que yo no voy a disputar contra la corte. Yo voy a disputar contra el buro de crédito. Claro. Y el buro de crédito es un tercero en una relación comercial que yo establecí con mi acreedor. Exacto. Yo le debo dinero a la acreedora, Pepito Pérez. Ajá. Yo no le debo dinero a Equifax o a Experian o a TransUnion. Yo le debo dinero a mi acreedor. Es una relación comercial de dos personas. Y tú tienes derecho todo el tiempo a estar cuestionando lo que te viene. Cuestionando lo que esté en ese reporte de crédito. Ajá. Esa es mi especialidad. Eso es lo que yo hago. Y eso lo aprendiste en el Miami-Dade College. No. Lo aprendiste en la industria, pero tú... En la industria, claro. Y me especialicé y trabajé hace 24 años para una empresa nacional en California, en San Diego. Y entonces, bueno, por ahí me fui y... ¿Y en el Miami-Dade College estudiaste para legal? Para legal, para legal. Que es como una base para empezar todo este proceso. Correcto, para conocer la ley. Ok. Pero esto es una cosa bien, bien específica que mucha gente se pone a hacerla y no tiene la preparación necesaria, la experiencia. Yo siempre la recomiendo. No es que se limpie el crédito con Crédito de Oyo de Seve o Eduardo Mariño, sino que si usted... Porque yo tengo clientes en mi oficina que se están limpiando el crédito con otras empresas y vienen a mí a pedirme consejo. Entonces, usted tiene que saber con quién lo hace, porque es algo bien delicado. Requiere de mucho conocimiento de cómo tratar y cómo saber cómo piensan los buros de crédito. Pero además es la información suya. Es que es correcto. Yo estoy aquí en 1994, hace 22 años, tengo cuentas corrientes, cuentas de crédito, cuentas de todo tipo, y tengo un crédito que no estaba muy bueno, pero gracias a ti ha ido mejorando poco a poco. Pero es complicado, es un tema que toda la historia de uno está ahí. Uno no se imagina la cantidad de detalles que tiene si tú compraste una casa, si no compraste la casa, cómo pagaste la casa. Si te mudas, todas las direcciones que has tenido. Todas, todas. Los apellidos. Aparecen los apellidos, aparecen los alias. Los alias, sí. Conocido como fulano de tal. Es impresionante. Es un detalle, pero gigantesco. Todo, todo, todo. Y yo tengo un cliente que se llama X. Es un nombre muy común en la comunidad hispana. Y se le está mezclando, por ser tan común ese nombre, con otra persona de otro país, que es un delincuente. Y entonces el nombre de él le está trayendo lo de ese individuo que se llama como él y le está afectando seriamente. Yo me acabo de nacionalizar. Yo me acabo de nacionalizar y me puse todos los nombres, por si acaso, porque el nombre mío es muy común, José Hernández. Entonces puse José Jesús Hernández Contreras. Y también me cambié la fecha de nacimiento, porque cuando yo entré a este país, entré con un pasaporte y tenía un error. Y aparece 25 de agosto de 1962 y ahora es 29 de agosto de 1962. Cuando fue a la nacionalización, ellos vieron la discrepancia entre la partida de nacimiento y el pasaporte. Y dijeron, bueno, ¿cuál es la fecha de nacimiento? Ya es 29, es la verdad. Entonces lo pusieron. Entonces ahora, imagínate tú, ¿cómo hace uno? Y la identidad es impresionante. Claro, claro. Y eso es lo que uno lo rige aquí en este país. Wow, wow. Y ahora, ¿qué recomiendas tú? Una recomendación a un venezolano que está recién llegando, le acaban de dar su social security. ¿Cómo arranca? Si tiene inclusive tarjetas de crédito de buenas cuentas. Yo le recomiendo que vaya a una de estas instituciones financieras y abra una cuenta de crédito asegurada, una tarjeta de crédito asegurada con 300, 400 dólares. Esa es una herramienta buenísima, es una buena herramienta financiera para empezar el crédito. Y si tiene ya crédito y si tiene tarjetas de crédito, ¿cómo hace para consolidarlo? Simplemente dice el nombre y ya. Su nombre cae y da su social security y ya entra en la procesión. Sí, claro, 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 sí. Marino González de Crédito USA. No, de Eduardo Mariño, Eduardo Mariño. Me volví a equivocar, perdón. Es consistencia, Eduardo Mariño. Eduardo Mariño. Que lo peor de caso es que además lo conozco hace como cuatro años y mucho antes, inclusive. Lo que pasa es que siempre me pierdo en el tema. Bueno, nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Facebook, Crédito USA, estamos en Facebook, estamos en la web, Crédito USA.com. Y nos pueden buscar, nos pueden llamar, 786-290-2849, 786-290-2849, preguntas, los consejos, la orientación. Muchas gracias, Eduardo. Todo es gratis. Muchísimas gracias, Eduardo Mariño. Yo soy José Hernández, este es el papel de Venezuela. Gracias a La Montanara, que es nuestro principal sponsor. Y gracias a Cedillo y a Osvaldo Rojas por atendernos aquí y a Heriberto Molina por la postproducción. Es José Hernández, este es el papel de Venezuela. Muchas gracias, sigan con El Venezolano TV. Este programa es presentado por La Montanara Restaurante.